Lo pendiente está en pensar cómo está cambiando el valor del conocimiento, dónde se valora ese conocimiento, cómo se reconoce, cómo se fomenta, es lo que todavía estamos en un proceso que cuesta más se incorporar al mundo de la escuela. Y lo invisible, lo invisible está en poder reconocer esos otros saberes, esos otros aprendizajes que van más allá del currículum que generan un papel fundamental a lo largo de toda la vida. El aprendizaje invisible es una metáfora que John Moravec y yo construimos para pensar en cómo combinar el aprendizaje formal con el informal, el individual con el colectivo, las habilidades más cognitivas con las habilidades más socioemocionales y valorar aquel conocimiento que se escapa hoy día de la evaluación tradicional, valorar aquel contenido que escapa del currículum, que juega un papel fundamental y que a veces por su intangibilidad, por su aspecto tan tácito, a veces ni consideramos.